¿Qué tal? ¿Cómo se puede saludarlos en este 2 de mayo del 2016? Les presento la síntesis de Noticia al Momento. Cuarto Poder festejó el Día del Niño y lo hizo junto a pequeños y padres de familia que disfrutaron de un ambiente lleno de alegría, armonía y entusiasmo. Por supuesto, los juegos, premios y payasos estuvieron presentes en esta festividad que año con año celebra esta casa editorial. La festividad fue aperturada por el payaso Duvalin, quien con su chispa y humor logró divertir a lo grande a los pequeños y adultos invitados. Durante este gran festejo se llevaron a cabo tres escenificaciones cómicas, los cuales estuvieron como temáticas el respeto, los derechos y obligaciones que los niños deben tener para con sus semejantes. Entre cada escenificación se realizaron divertidas dinámicas, concursos y tómbolas que dotaron a los niños de diversos premios como celulares, muñecas, muñecos, pelotas y juegos de mesa y muchas sorpresas más. Al término del show realizado por el payasito Duvalin, los niños fueron invitados a ver el recién estreno cinematográfico del Capitán América Civil War, donde con dulces, premios y palomitas, la película mantuvo atentos y totalmente entretenidos a los chiquillos. Aproximadamente a las 9 horas con 30 minutos de este domingo primero de mayo, comenzó la mega marcha donde participaron miles de trabajadores de distintos sectores laborales del estado de Chiapas. Esto para conmemorar una edición más del Día Internacional del Trabajo, fecha en la que se recuerdan los derechos obtenidos, así como también episodios trágicos de los distintos trabajadores a través del tiempo. Fue desde el monumento de la Diana de Casadora, al oriente de Tuxtla Gutiérrez, donde arrancó la multitudinaria caminata encabezada por diferentes organizaciones sociales. En esta marcha conmemorativa se estima que hayan participado alrededor de 100.000 personas, ya que diferentes secciones, jurisdicciones, delegaciones, ubicados en otras regiones del estado, de los distintos sectores laborales, hicieron presencia en esta gran caminata. El presidente Enrique Peña Nieto reafirmó el compromiso de su gobierno para que, mediante el diálogo constante con trabajadores y empleadores, se llegue a mejores condiciones laborales y recuperar en mayor medida el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Al encabezar la ceremonia en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Día Internacional del Trabajo, el mandatario subrayó que este es un compromiso permanente y constante, al tiempo que destacó que las cifras en torno a la remuneración reflejan una mejoría de diciembre del 2012 a diciembre del año pasado, en el que el salario mínimo general promedio acumuló una recuperación de su poder adquisitivo de 5%. En este evento estuvo presente el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Peña Nieto dijo que, al finalizar este año, se prevé una recuperación acumulada, prevista y proyectada de al menos 6%. Indicó también que, si bien pudiera hacerse una cifra modesta, esta es la mayor recuperación para un periodo igual en los últimos 36 años. En el marco de una gira de trabajo por el municipio de Tecpatán, el gobernador Manuel Velasco Cuello hizo entrega de apoyos a productores agropecuarios por un monto superior a los 3 millones de pesos. Acompañado del secretario del campo, José Antonio Aguilar Bodegas, y del presidente municipal, Armando Pastrana Jiménez, el mandatario indicó que el campo ha sido el principal motor para el desarrollo económico de la entidad. Por ello, durante su administración, se apoya de manera decidida a este sector, del que dependen miles de familias chiapanecas. En este sentido, benefició con 100 sementales bovinos con registro genealógico y evaluación genética a ganaderos del municipio, con el objetivo de elevar la calidad de la carne y la leche que se produce en Chiapas. Asimismo, para mejorar la producción de alimentos y aumentar los ingresos de las familias pescadoras de Tecpatán, el jefe del ejecutivo entregó un motor fuera de borda, 200 mallas a galleras para pesca, 134 mil alevines y 200 tinacos con capacidad de 1,100 litros. Además, apoyó a los productores con 600 bombas expersoras de mochila, 1,000 árboles de limón persa y 400 molinos manuales de nixtamal. Pueden encontrar más información en nuestra página web www.cuartopoder.mx También agradecemos e invitamos a quienes no nos han seguido a través de las redes sociales a que lo hagan a través de Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. Nos encuentran como arroba cuartopoder.mx. Nuestro canal de YouTube, los invitamos a que se suscriban. En Cuartopoder.mx también encontrará entrevistas exclusivas, la información al momento y la repetición de noticias en el momento también estará disponible minutos más tarde. Que tengan un excelente lunes. ¡Gracias!